Hay muchísimas personas que se acercan a mis talleres con ganas de llevar a cabo esa asignatura pendiente que tienen algunos, y algunas hace muchos años, que es largas a escribir. Para muchas de esas personas hay un proyecto pendiente, muchas veces que tiene que ver con su propia historia de vida, algo que tienen adentro y que quieren exteriorizar. Muchas veces para cicatrizar una herida, otras para registrar la historia de una familia, otras simplemente para largarse, imaginar, a crear. En este club de lectura hay un espacio, por lo general se llama clínica de obra, a mí me gusta pensarlo más como un laboratorio creativo, en donde te invito a ponerte a cumplir ese sueño, esa asignatura pendiente, donde vas a poder indagar en esa historia, explorar maneras para llevarla a cabo, para que ese sueño se convierta en la realidad de un libro, de un proyecto acabado. Y yo te voy a acompañar en ese proceso para darle cauce, para darle herramientas, para profundizarlo, para complejizarlo, para que se haga realidad. Este laboratorio tiene como objetivo, primero y antes que nada, jugar, que te diviertas en ese proceso, sacarle la presión que muchas veces tiene, como que un libro parece algo imposible. Entonces empezar a materializar esas ideas, empezar a incorporar recursos para poder llevar ese que a cabo, profundizar en cómo se va a narrar, cómo se construye un personaje, qué importancia tienen los diálogos, las imágenes, las metáforas, cómo armar el esqueleto de ese libro, detectar cuando hay quizás una idea que aparece en una línea y en realidad tiene una potencia narrativa enorme, entonces como quizás convertirlo en un capítulo. La propuesta es experimentar durante tres meses, en principio tres meses, en encuentros quincenales que hacemos por videollamada. En cada encuentro vamos a leer y examinar eso que escribiste entre encuentros, con un máximo de diez páginas, básicamente porque la idea es trabajar en profundidad y una extensión más larga no nos permitiría hacer eso. Además, el taller está hecho a medida, entonces a medida que salgan cuestiones a trabajar, cuestiones a profundizar, yo voy a ir dándote textos literarios o técnicos, textos sobre recursos narrativos, para que vos puedas ir incorporando en tu escritura y encontrar tu propia voz. En la primera etapa siempre buscamos referencias, si vas a hacer un libro maravilloso, quizás te recomiendo que leas algo de Tolkien, si vas a leer, si vas a hacer un cuento fantástico, quizás te mande un cuento de Cortázar o de Borges. La idea es nutrir tu imaginación y tus recursos para escribir, que también se convierta en una práctica diaria, o una práctica que forma parte de tu vida y no algo que siempre quiero hacer pero nunca consigo llegar. A escribir se aprende escribiendo y este laboratorio, además de intentar llevar a cabo tu proyecto, tiene como objetivo que la escritura pase a formar parte de tu vida, como algo cotidiano que te ayuda a exteriorizar sentimientos, pensamientos, hacer introspección y expresarte, que siempre es muy sanador. Todo siempre con un tono lúdico, a mí me gusta divertirme y que los demás se diviertan en este espacio, y amoroso también, porque la idea no es destruir, no es criticar, sino ver qué caminos se pueden abrir para que vos construyas este proyecto, construyas una voz y un estilo propio. Entonces, a medida que vayas escribiendo, además de todos estos textos que te voy a enviar, también voy a ir armando consignas de escritura, pero que tienen que ver con tu proyecto. Si vamos a trabajar, no sé, los personajes, probablemente te mande un texto acerca de cómo construirlos, pero también la consigna va a tener que ver con, bueno, elegí los tres personajes principales y describílos físicamente, contame qué secreto tienen, cuál creen que es su peor defecto, una anécdota de su infancia, no porque todo eso después forme parte del libro, sino porque son cuestiones que está bueno saber para que ese personaje parezca una persona real adentro tuyo, y que después cuando hable, o cuando lo describas, realmente tenga textura y complejidad, no parezca algo ficticio. Entonces, es un taller a medida, que en los primeros tres meses, la idea es como abrir, complejizar, incluso, si el proceso da para eso, armar un índice que estructure el libro, que después sea la guía para ir entrando en cada capítulo, si bien, como todo proceso sobre la marcha, vamos descubriendo nuevas cosas que van cambiando la estructura, el borrador inicial. Yo trabajo tanto con el proyecto de escritura, como con el proceso interno, ¿no? Muchas veces lo que más se trabaja es eso, porque en general tenemos un montón de bloqueos internos, de prejuicios acerca de escribir, tenemos miedo, pensamos que es algo imposible, entonces también yo te voy a acompañar, no para que esos miedos se vayan, sino para que sean un ingrediente más en tu proceso, junto con otros, como divertirte, como cicatrizar, como explorar, como jugar. También te voy a dar herramientas para enfrentar esa parte más actitudinal, digamos, textos que hablan sobre la creatividad, textos que hablan sobre el desbloqueo, textos que te ayudan a abrirte un proceso creativo y de introspección. Después de esa etapa de tres meses, hacemos un encuentro en donde tenemos una devolución que es un ida y vuelta, ¿no? ¿Cómo te sentís vos con este proceso? ¿Cómo sentís que te relacionás ahora con la escritura? ¿Te relacionás ahora con tu proyecto? Y yo te voy a dar una devolución amorosa, pero también honesta, acerca de cómo veo ese proyecto y qué necesita para seguir adelante. Algunas veces se propone otra instancia de tres meses para seguir explorando o quizás empezar a monraizar, ¿no? Ordenar, estructurar, armar un plan de trabajo. Otras veces lo que se requiere es que todo eso que armamos lo sigas vos a solas y en una instancia posterior volvamos a este espacio, ¿no? Donde revisar todo eso que armaste a solas para materializarlo en el libro. Yo no te puedo garantizar que tu proyecto con este espacio se haga realidad. Porque la verdad es que no depende de mí, va a depender de vos. Lo que sí te puedo decir es que yo voy a darte todas las herramientas que tengo a disposición y te voy a acompañar en ese proceso para que ese sueño se haga realidad. Quizás en seis meses, en un año, en dos, en el tiempo que necesite ese proyecto para que esté listo, para publicar quizás, o no, dependiendo de cuál es tu deseo. Así que, bueno, te invito a llevar a cabo ese proyecto que tenés ahí dando vueltas. Y también te invito, si quizás no tenés una idea concreta, pero siempre tuviste el deseo de escribir y por ahí un taller grupal te intimida, no querés abrirte en grupo, preferís trabajar uno a uno, también te invito a este espacio donde lo que podemos hacer es trabajar en encontrar tu propio estilo, tu propia voz, ir escribiendo diferentes géneros, diferentes estilos, ir jugando con tu imaginación, ir haciendo que sea más fácil abordar la hoja en blanco, jugar un poco para ver qué sale de ese proceso y que después de tres meses te lleves recursos para que puedas seguir escribiendo vos solo o vos sola y que eso forme parte de tu vida cotidiana. Cualquier duda me podés escribir a unclubdelectura arroba gmail.com Ahí te voy a pasar todas las pautas de trabajo en un mail eterno y si te sumás prepárate para esos mails eternos que mando con todo bien detallado. Ay, perdón. Así que bueno, te invito a que te animes a que lleves a cabo ese proyecto de escritura que quizás tenés pendiente y que anhelás. Cualquier duda me escriben en el mail y bueno, les espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!